Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Aquí en este video lo que les quiero enseñar es el dictamen que se aprobó. Recordaron que ayer cuando les expliqué en mis videos que hice, les indiqué que aún no habían publicado el dictamen, ¿verdad? Y ayer cerca de las 10 de la noche, llegaron a publicar el dictamen respectivo, ¿no? Como ustedes ya saben, en este dictamen lo que han hecho, han juntado todas las propuestas, es decir, todos los proyectos de ley. Desde el primer proyecto de ley que fue a cargo del congresista Luis Camiche, que él propuso el retiro del 100% de los fondos de FP, hasta el último proyecto de ley que se agregó de propuesta de la presidenta de la Comisión de Economía, que disponía el retiro de aportes de 3 UIT, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a hacer aquí es lo más importante es revisar este texto sustitutorio, que es la parte más importante de lo que se logró aprobar el día de ayer. Recuerden que la votación fue artículo por artículo, y aquí les voy a enseñar cómo quedó, ¿ok? Asimismo, hacerte recordar que lo que se ha aprobado es un dictamen, este dictamen que llegue en este caso al Pleno del Congreso de la República, que es el siguiente paso, como también te he explicado en mi video anterior, puede ser modificado también, y esperemos que quizás modifiquen alguna parte o algunos de los artículos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los retiros anteriores, he encontrado algo que quizás no sea muy conveniente para las personas que soliciten el retiro. Bien, pero vamos a revisarlo, ya que es media hoja nada más, miren. Bien, esto es lo que se ha aprobado. Aquí está la aprobación, ¿no? Ley que crea medidas de reactivación económica respaldadas en la autonomía del manejo de los fondos privados de pensiones, es decir, de la AFP. Artículo 1, el objeto de la ley. Bien, ¿cuál es el objeto de la ley? Es, la presente ley tiene por objeto crear medidas de reactivación económica respaldadas en la autonomía del manejo de los fondos privados de pensiones. Artículo 2, devolución de hasta 4 UITs. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer el primer punto, que es el 2.1. Se faculta a las AFP a devolver el equivalente de hasta 4 UITs a todos los afiliados del sistema de privado de pensiones. Es decir, si tú tienes más de 18.400 en tu fondo, solamente podrás retirar hasta 18.400. Y si tienes un importe menor a 18.400, podrás retirar todo. Obviamente esto va a depender de las personas que desean solicitar, ¿no? Porque esto es un retiro facultativo. El que desea puede acceder a este retiro. Pero como también te expliqué ayer, esto es un dictamen aprobado, que lo ha hecho, es un gran paso que ha dado la Comisión de Economía, pero aún no podemos iniciar con el trámite de solicitudes, porque esto tiene que llegar al pleno. En el pleno, esto puede continuar como se ha aprobado en esta Comisión de Economía o modificarse ciertos artículos. ¿Qué más dice? Y aquí es un tema que yo he observado que difiere de los retiros anteriores. ¿Por qué? Porque los retiros anteriores tú retirabas hasta máximo en tres armadas. Y acá no se han dado cuenta de eso o no sé qué habría pasado, porque aquí te dice que podrías retirar hasta en cuatro armadas. Vamos a leer el punto 2. Dice, presentada la solicitud de retiro, a las AFP se procederá a calificar el requerimiento. ¿Qué quiere decir? Que las AFP van a evaluar tu solicitud. Dice, a los 30 días se le abonará hasta una UIT. Y así sucesivamente cada 30 días restantes. ¿Qué quiere decir? Que cada 30 días te van a devolver solamente una UIT. Y en los retiros anteriores era a los 30 días la primera UIT, a los segundos 30 días la segunda UIT y en los 30 días siguientes los restantes. Que quiere decir que dos UIT, ¿no? Que solamente era lo máximo que te podían devolver en tres armadas y aquí lo están indicando que sería cada 30 días. Que seguramente eso al momento que llegue al Congreso de la República se van a dar cuenta y ahí modificarán o aclararán este punto. Bien, los fondos retirados según lo dispuesto por la presente ley son intangibles. Es decir, no pueden ser materia de descuento, compensación legal o contractual o algún tipo de embargo ni retención por orden judicial. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se ha aprobado, queridos amigos. Aja hasta la firma virtual de todos los congresistas. Y seguramente esperemos que esto pueda llegarse a agendar en el Pleno del Congreso. Y una vez que se agende en el Pleno del Congreso, recién remitir la autógrafa firmada al Ejecutivo para que pueda, en este caso, seguir su proceso. En mi video anterior, ahí te explico los pasos que faltan para que en caso no lo hayas visto, lo revises y estés enterado del mismo. Mis queridos amigos, entonces para eso era este video, para mostrarte lo que habían aprobado el día de ayer, ya una vez que recién lo han publicado en la plataforma del Congreso. Esperando como siempre que les haya servido mucho, cuídense. Hasta la próxima.